Sigue criticando Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey Dale pa'lante y pa'trás, como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baila en el mar Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baila en el mar Latino soy de una tierra caliente Cerca del sol y del mar vivo yo Bien apretadito, bien apretadito Con su cuerpecito, bien arreglado Julieta está, me está llamando Julieta está, me está llamando Julieta está, me está llamando Empezando la avenida y llegando hasta el final, Julieta ha trastornado el ambiente general Julieta está, me está llamando Julieta está, me está llamando Menta, 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 tu amor es de menta Menta, 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 tu beso me tienta Menta, 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 tu amor es de menta Menta, 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 tu beso me tienta Boquita de invierno, corazón de verano Tu aliento de menta me tiene trastornado El pánico con el corazón se defunde Y su computadora toda, toda se confunde Que este guiri guiri Que Ana lo tira Que este guiri guiri Que Maimor lo tira Que este guiri guiri Se estira y se coge Se estira y se coge Que este guiri guiri Se estira y se coge Que este guiri guiri María lo tira Que este guiri guiri Que Armando lo tira Que este guiri guiri A John le gusta A Walter le gusta A Carmen le gusta Cecilia le gusta Alonso le gusta Alberto le gusta A Elena le gusta A Elena le gusta A Francisca le gusta A Giselle le gusta A Aida le gusta Se estira y se coge Que este guiri guiri Se estira y se coge Que este guiri guiri Todo lo que toca Me cae muy bien 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 Hay quienes tocan El piano La guitarra Ya está al bajo Y yo con mucha alegría Te canto a ti Vida mía Hay quienes tocan El piano La guitarra Ya está al bajo Y yo con mucha alegría Te canto a ti Vida mía Todo lo que toca Me cae muy bien Todo lo que toca Me cae muy bien Todo lo que toca Me cae muy bien Todo lo que toca Si tocan en serenatas, rotallazos y marronas Si tocan en una orquesta, todas son muy sabrosonas Si tocan en serenatas, rotallazos y marronas Si tocan en una orquesta, todas son muy sabrosonas Todo lo que tocan me cae muy bien Todo lo que tocan me cae muy bien Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El u-la-u-la-u-la-u El u-la-u-la-u-la-u El u-la-u-la-u-la-u El u-la-u-la-u-la-u Bailen con este ritmo Que tiene mucho sabor Bailen con este ritmo Que tiene mucho sabor Deja que tus pies se muevan al compás De tu alegre corazón Deja que tus pies se muevan al compás De tu alegre corazón Y otra vez ¡Alegrísimos! Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Yo Síguelo, síguelo Esa chiquilla no tiene novio Esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe Canchis, canchis Bailan la danza Canchis, canchis Pero ya sabe Canchis, canchis Bailan la danza Canchis, canchis Un Playboy Sí señor, yo quiero ser Playboy Un Playboy Sí señor, qué bueno ser Playboy Un Playboy Sí señor, yo quiero ser Playboy Un Playboy Sí señor, qué bueno ser Playboy Un Playboy Sí señor, yo quiero ser Playboy Un Playboy Sí señor, qué bueno ser Playboy Que critiquen todo mami, todo lo que quieran Si lo que yo pienso aquí, se lo digo a mi manera Que critiquen todo, todo lo que quieran Si lo que yo pienso aquí, se lo digo a mi manera Que critiquen todo mami, todo lo que quieran Si lo que yo pienso aquí, se lo digo a mi manera Cumbia Ahí viene la coloreciada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreciada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreciada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreciada, no se atraviesen por favor Con medio beso, compraba un auto Con medio beso, compraba casa Ahora ya no puedo nada comprarme Solo un hueso, por medio beso Amor para todas las muñecas lindas Porque si me dicen la manzana, y si me dicen la manzana A todas las mujeres, yo las quiero con ternura Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Yo, 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 yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!